Hola chicas, soy doña Gregoria, encantada de estar esta noche otra vez con ustedes. Vamos a ver, gracias por la multitud de mensajes que me habéis mandado, yo intentaré contestar a todas, eso sí, de una manera honesta, porque hay cosas que veo muy positivas y otras, pues casos totalmente negativos y hay que ser real con las personas. Honestas y concisas, no hay otras. Bueno, esta noche he visto que a veces el ritual trata sobre el florecimiento, porque me han llegado muchísimas, pero muchísimas, yo encantada, de consultas sobre los bloqueos y he visto que hay un bloqueo cuando empieza una relación de pareja, puede ir bien hasta un principio, pero después como que queda todo bloqueado, no sabemos el porqué. Vale, os explico. Para evitar este tipo de bloqueo, vamos a hacer el trabajo del florecimiento. Esto se puede aplicar con una flor roja, eso sí, roja, no esta especie específicamente, pero bueno, si la tienen mejor. Roja, puede ser una rosa, puede ser otro tipo de flor, pero tiene que ser roja, así abierta. Después necesitamos dos capullos cerrados. Cascarilla, agua, bueno, yo voy a empezar el ritual. Necesitamos una copa de cristal, ponemos agua, hasta este límite, la mitad aproximadamente. Después el tema de la famosa cascarilla cubana. Vamos a ver, yo he hecho la cascarilla, se hace solo con huevo, huevo seco. Es la cáscara, es que es un problema comprarla por ahí. La verdadera cascarilla natural se hace en Cuba con huevo seco. Si puede ser el huevo blanco, se coge, cuando ya esté vacío el huevo, la cáscara se muele en un mortero y eso, ese polvillo que se saca, es de donde sacamos la cascarilla. No hace falta comprarla en ningún lado. Yo te digo, huevo molido, cuando esté seco, del sol, vas acumulando las cáscaras y luego lo machacas bien, bien, bien. Y eso sale una cascarilla estupenda. En el agua se pone la cascarilla. Puedes poner un poquito, más o menos una tapita así, no mucho. La cantidad es lo de menos. Una cascarilla puede ser un poquito, vamos a ver, no hace falta una cantidad exacta que no estamos haciendo una receta de comida. Siempre pensando que a esta persona el amor le va a florecer. Se va a desbloquear totalmente. Ahora vamos a añadir un poco de miel. Ahora preparamos los nombres en un papel. Lo cortamos el papel por la mitad y escribes en nombre tuyo, completo, con nombre y apellido. Y en nombre de la persona, con nombre y apellido. Y lo pongo así para que ustedes sepan. Los papeles tienen que ser de este tamaño, más o menos. Se meten así. Y esto es maravilloso. Este trabajo es maravilloso para desbloquearlo, para que vuelva a renacer, a florecer lo que teníamos. ¿Vale? Ahora vamos a utilizar un poquito de vuestro perfume favorito. Con unas gotitas son suficientes. La cascarilla aquí tiene mucho, mucho valor. En todo este trabajo la miel y el azuquilla. Después se le pone azúcar. Es muy sencillo, pero bastante poderoso. También es para esto... Más bien es para desbloquearlo cuando está bastante trabado, porque a veces veo relaciones que van bien y después van mal. Bueno, colocamos la flor, los dos capullos, este eres tú y él, por ejemplo. Ya los papeles los hemos colocado dentro. Se atan con una cinta negra. Yo utilizo esta de elástico que viene muy bien para los capullos. Se puede utilizar una cinta elástica de pelo, ¿entiendes? Y poquito a poco, pues ya vamos. Bueno, una vez colocados los capullos, así, juntito, tú y él, se colocan dentro del capullo grande, formando que lleguen al agua. Así tal y como lo estoy haciendo yo. A veces parece un poco complicado el trabajo, pero no es. Y vamos hundiendo la flor poquito a poco, para que coja la cascarilla, los papeles, todo esto. Si tienes alguna duda, yo lo vuelvo a repetir. Pero no tiene ninguna ciencia. Después se deja así, los dos capullos, hundiendo el capullo grande. ¿Ven cómo queda? Perfectamente. Bueno, esto es para florecer el amor, para cuando la persona esté bloqueada. En fin, háganlo, háganme caso. Esto da muchos resultados. Después, yo lo colocaría. Esto es un trabajo de aproximadamente de 10 a 15 días. Se coloca la copa, aunque ya esté muy fea el agua y tal, no pasa nada. Hay que ver el procedimiento de los capullos, ya te digo. Aquí, la flor grande y los dos capullos unidos, atravesados, lo hundimos para abajo. Si tienes alguna duda de este trabajo, porque es súper poderoso a la hora de la persona venir, todo esto, y desbloquearle la mente, me llamas o me mandas un correo electrónico. Yo aconsejo ponerlo debajo de la cama. Y una vez debajo de la cama, o al aire libre, ya me dices cómo va la cosa. O sea, de 10 a 15 días. A los 15 días hay que tirarlo por el bate. Perdona que a veces se me olvida, pero hay que tirarlo por el bate. De todos modos, yo aconsejo la primera noche del ritual que pase toda la noche a la intemperie. Aquí tenéis, dos capullitos, la cascarilla, la miel, la colonia. Y nada, chicas, recen. Para esto la oración que viene bien es la oración a las siete potencias africanas, que lo pondré debajo del vídeo. ¿Vale? Venga, un saludo a todas, Dios me las bendiga. Y cualquier cosa me puedes mandar un correo electrónico. Y como no, suscríbete a mi canal. Un beso a todas y que Dios me las bendiga.